El diputado Darío Martínez tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Hoy la duda externa que tiene el Estado argentino en los términos y condiciones claramente se ha tornado impagable. Y esto es así porque en el actual estado y funcionamiento de la economía que se ha visto muy perjudicada, hace que la Argentina no pueda producir los dólares genuinos para poder afrontar los vencimientos y ni siquiera los multimillonarios intereses de esos vencimientos. La deuda ascendió a 323.000 millones de dólares, dando una cuenta de 7.340 dólares por Argentina o argentino. Esto es lo que debe cada ciudadano de nuestro país. Hace pocos días, señor Presidente, el expresidente Mauricio Macri en mi provincia hizo público la delicada situación en función de haber tomado de manera desmedida y responsable de la deuda y responsable de la deuda, y ya lo alertaba, él confesaba que lo alertaba cuando estaba al frente del gobierno, hacia dónde podía ir la Argentina con este mecanismo de endeudarse y endeudarse. La Nación emitió entre diciembre del 2015 y mayo del 2018, 140.000 millones de deuda, lo cual hizo que incrementemos la deuda en 100.000 millones. Luego de esto, los acreedores marcaron que era imposible para la Argentina hacer frente a esta situación y a partir de allí la gestión anterior decidió ir al Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones más de dólares. Que quiero decir que ese proceso de endeudamiento no resolvió los problemas estructurales de la Argentina ni tampoco apostó a un aumento de la capacidad de producción y de generar dólares genuinos. mayoritariamente se fugaron, se fueron, pero no aportaron a un crecimiento de la economía argentina. Hubo utilizaciones, hay casos particulares para mencionar el caso de cómo se utilizaron los fondos, digo, la deuda de Vicentín, 8.000 millones de pesos es el presupuesto de mi ciudad, la de la ciudad de Neuquén, duplica lo que se le dio a Vicentín el presupuesto de funcionamiento de una ciudad tan importante como la de Neuquén. Hubo otro ejemplo que tiene que ver también con mi provincia, Chihuido. El gobierno decidió en ese momento que la obra de Chihuido, que tenía una tasa de financiamiento del 5,5 era alta y por eso desestimó una obra que ya estaba adjudicada, que daba trabajo a la zona centro de mi provincia, pero además energía, dirigía a los porteños que demandaban energía. Bueno, para eso la tasa del 5,5 era alta y decidió desestimar una obra. Meses después decidió el gobierno endeudarnos a 100 años con una tasa del 7,9. O sea, para la deuda sin sentido, el 7,9 estaba bien y nos endeudaron a 100 años para una represa que daba trabajo y energía para la Argentina y al interconectado, ahí no tenía sentido y eso que la tasa era mejor. Todo esto generó una gran paralización y ya hemos hablado acá de los niveles de desocupación, pobreza, indigencia, hambre en el cual está nuestra nación, pero que en definitiva ha paralizado la economía. Y para hablar del impacto y poder entender la magnitud de los vencimientos que tenemos, 67.200 millones de dólares vencen este año, 52 de capital, 14.700 de interés, pero para dar una magnitud deberíamos achicar el presupuesto, los gastos en un 80%. Esto significa ni más ni menos para hacer frente a eso que deberíamos dejar de pagar todas las jubilaciones, todas las asignaciones universales, todas las pensiones y prestaciones sociales, anular todos los presupuestos de salud, educación, ciencia y técnica, trabajo, vivienda, agua, saneamiento, promoción, asistencia social, es decir, eliminar por completo los servicios sociales. Pero aún así tampoco alcanzaría para hacer frente a los vencimientos de este año, deberíamos borrar por completo del presupuesto toda la obra pública. Este camino, por supuesto, no es el que estamos promocionando ni de ninguna manera este espacio político, ni nadie en la Argentina aconsejaría seguir, pero nos ayuda a tomar y a tener una idea de cuál es la magnitud de la deuda y los vencimientos que tenemos. Por supuesto necesitamos que la economía empiece a generar dólares genuinos, las exportaciones para el 2020 son 65.500 millones, pero demandan una importación de 48.500, nos queda una balanza de 17.000, a eso hay que descontarle los 4.000 millones que demanda para remitir utilidades, con lo cual también nos damos cuenta que ni siquiera a los multimillonarios intereses, no solo los vencimientos de capital, sino ni siquiera a los intereses podríamos hacer frente. Y esto no es solo este año, señor Presidente, 2021, 42.000 millones, 2022, 48.900 millones de vencimientos, 2023, 45, 2024, 30.000. Esta es la situación crítica, durísima, en la cual está la deuda argentina, la cual en estas condiciones no podemos afrontar. Nosotros debemos diseñar nuestro propio plan, señor Presidente, con la autonomía, con la soberanía que tenemos, definir cuáles son las condiciones, sincerar y plantearle claramente a los acreedores con la mayor voluntad de pago, pero también con un sendero que podamos cumplir. Y por eso nosotros estamos convencidos de que es una buena decisión del Ejecutivo mandar a esta casa, al Congreso, este proyecto de ley para que sea tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo el que encare, definiendo claramente con nuestras prioridades, y esto es con la gente adentro, esto es con metas de crecimiento, con una economía que empiece a generar más divisas, que empiece a producir más, con un mercado interno que se fortalezca, eso va a generar mayor recaudación y así vamos a poder honrar mejor nuestras deudas, vamos a tener mayor capacidad de pago, así que es por eso le pedimos absolutamente a todos los legisladores que acompañen este proyecto que nos ha enviado el Ejecutivo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Darío Martínez.